Bienvenidos a mi casa. En el video anterior les explicaba sobre la relación y la curva de Fletcher, cómo nuestro sistema auditivo es más sensible en ciertas frecuencias y la importancia de comprender los 5 milisegundos y la zona de los 3000 Hz. La distancia para escuchar todas las frecuencias y las ondas de 3000 Hz. Más o menos uno tiene que tener en consideración que la frecuencia de 3000 Hz tiene una distancia de onda de 12 centímetros y nuestra oreja tiene un promedio de 6 centímetros. Es más o menos media onda, pero la parte interna de nuestro oído donde rebota el sonido antes de entrar al tímpano, tiene más o menos una distancia de vendría a ser 3 centímetros, que vendría a ser un cuarto de onda. Es lo que les explicaba en el video anterior sobre qué cosa es lo que nosotros realmente escuchamos que es el cuarto de onda. Y por este motivo tal vez tenemos que tener en cuenta de que la distancia de onda en nuestro sistema auditivo tal vez esté diseñado de cierto modo para poder ecualizar algunos sonidos y escuchar mejor la música. Otra de las cosas que les quería comentar es que la fase de onda y la frecuencia sonora son dos cosas diferentes. No son iguales ni van unidas. Muchas veces se dice que el sonido cae el cuadrado de su distancia, digamos que si el sonido sale de aquí y va a caminar un metro, no digamos hasta aquí es un metro, el cuadrado de su distancia viene a ser el doble, dos metros. No interesa, se podría decir si es un metro o dos metros puede ser 50 centímetros, el doble vendría a ser un metro. Es el doble de la distancia. ¿Y cuánto es lo que dice la fórmula que debe caer? Cae 6 decibelios. Digamos que aquí medimos hasta un punto un número de decibelios. Cuando lo medimos en el otro punto debería de caer un promedio de 6 decibelios, que es el cuadrado de su distancia. Y esto no sucede siempre en las habitaciones como en casa, como las habitaciones pequeñas, porque la fórmula no ha sido hecha para medir espacios pequeños. Es para medir frecuencias sonoras en lugares grandes y además es para casi todo donde no hay paredes. Es para zonas libres. Y eso de los modos se mide también en sitios donde le llaman cuartos de eco, donde todas las paredes reflejan el sonido. Existen medidores de distancia que miden a través de frecuencias sonoras o ultrasonidos que son frecuencias muy pequeñas. Utilizan un emisor que vendría a ser como el parlante y un receptor que vendría a ser como si fuese un micrófono. Estos miden las distancias que pueden emitir una onda muy pequeña y el retorno lo pueden medir según la frecuencia que tienen. O también existen medidores tipo láser, que son unas cosas así. Que uno emite un rayo láser y retorna al siguiente lente y puede medir la distancia. El láser tiene una frecuencia de onda más pequeña todavía. Entonces puede medir con mejor precisión. Pero en la vida real lo que sucede es que nosotros no escuchamos una onda. Y menos ondas de frecuencias muy pequeñas. La música normalmente es de 20 Hz a 20.000 Hz. Y entonces las fórmulas con las que se miden no es realmente lo que sucede en la música. Eso sucede en la física. Cuando uno estudia física, cómo hacer una fórmula para poder comprender lo que sucede en la naturaleza. Pero en espacios pequeños como nuestras casas, eso no sucede así. Por ejemplo, hay salas de conciertos, una famosa que se llama el Carnegie Hall, que fue construida a finales de 1800 cuando aún no existían los amplificadores. Y es como si fuese una caja acústica, una buena caja acústica de la marca Boss. Los test, por ejemplo, de presión sonora que se hacen en ese local, se sabe de que la diferencia entre asientos casi casi mantiene la misma presión sonora en todo el auditorio. Y es lo que sucede es que en la parte de atrás tiene una pared como si fuese una concha acústica. El sonido se refleja en la parte que tiene atrás del escenario y lo refleja hacia el público. Algo así querían hacer los de Boss con sus cajas acústicas. La diferencia es de que en el Carnegie Hall está ya diseñado para que siempre los músicos estén en una posición correcta hacia la pared que va a reflejar el sonido. Mientras que las cajas acústicas Boss no siempre tenemos una pared igual a la que se hizo el estudio, con la que se hace el reflejo de una pared original. Por eso que tienen esa mala fama porque no es de que estén mal hechas sino que no funciona en todas las casas. Y cómo nosotros percibimos la música cuando el sonido es reflejado y cómo es el sonido cuando el sonido es directo es diferente. Por ejemplo, en el caso de el Carnegie Hall, el escenario es grande, es bien ancho. Entonces, el sonido reflejado, lo que nosotros realmente percibimos es como si fuese en televisión o en una película cuando el actor está hablando y las bocinas que están generando están tal vez al lado del televisor, pero nuestro cerebro piensa que el actor es el que está hablando y si cambian a otro actor, nuestro cerebro piensa que la voz ahora proviene del otro lado. En el Carnegie Hall pasa algo parecido que digamos el sonido que percibimos es lo vemos al músico ejecutando la pieza musical y nosotros creemos qué viene de ese lugar. Pero realmente lo que estamos haciendo es como anclar el sonido porque estamos viendo quién ejecuta la pieza musical. En casa es diferente porque no es audiovisual, no es que podemos ver a quién está ejecutando la música. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener ciertos parámetros para poder escuchar mejor el sonido y poder crear esa escena dentro de nuestra casa, dentro de las dos cajas de cajas acústicas. Por ejemplo, en los test ponemos a un metro y medimos el sonido y nos da un resultado que por ejemplo es vamos a medirlo ahora. Vamos a usar una aplicación en el celular y vamos a ponerlo a dos metros y vamos a medir cómo reacciona la medida que estamos haciendo. La teoría dice que debe caer el cuadrado de su distancia que vendría a ser, si estamos escuchando una presión sonora, el doble de su distancia más o menos son 6 decibelios. Entonces debería de caer más o menos un promedio de 6 decibelios. Pero vamos a ver cómo es que sucede cuando lo medimos ahora. Entonces vamos a usar esta aplicación y nos va a medir cuántos decibelios hay el micro está aquí y lo vamos a poner a un metro entonces a un metro nos está dando 84 más o menos y si lo ponemos esto aquí nos está dando igual 84 es decir, si lo vamos viendo aquí vamos a ver que casi no cae vamos a apagar esto cuando hacemos el test viendo cómo es que a un metro sucede el sonido y a dos metros cómo es nos vamos a dar cuenta de que no mantiene la fórmula de que cae a 6 decibelios o vendría a ser el cuadrado de su distancia qué es lo que sucede es que dentro de casa hay en este caso yo le he puesto el sonido casi casi en este ángulo y el sonido cae y refleja en el mueble y al reflejarse en el mueble como que mantiene la presión sonora si estuviésemos midiéndolo con un medidor no pasaría eso porque no mide la presión sonora sino lo que mide es la frecuencia la fase las ondas es lo que está midiendo mientras que cuando cuando hacemos la medida aquí lo que estamos midiendo es la presión la presión que ejecuta el cono y se apoya en las paredes del mueble y sigue manteniendo la misma presión durante todo el test que hemos hecho si lo medimos a una distancia más alta veremos que cambia totalmente porque ya no se estaría apoyando en el mueble pero tampoco es que sea igual al cuadrado de su distancia hace años vi un video en youtube que entrevistaban el video es en inglés a dos ingenieros acústicos era uno japonés y uno americano que diseñan varios estudios de grabación y hay una parte donde le preguntan sobre los modos en el estudio y su respuesta fue tan simple que dijo en un estudio profesional no existen modos se construye acústicamente para no tener ningún problema de modos ni reflexiones y se le preguntó sobre qué opina sobre la diferencia entre los monitores y los sistemas de casa y su respuesta también simplemente dijo que los monitores es una herramienta para poder diferenciar las pistas de grabación no es para disfrutar la música entonces tenemos que tener en cuenta de que nosotros estamos disfrutando la música con las cajas acústicas que tenemos y no estamos trabajando haciendo una mezcla de pistas en una mezcladora profesional por eso tenemos que tener diferencias de que nosotros no podemos crear un estudio de música dentro de casa para disfrutar la música porque ellos no disfrutan la música en esos lugares ellos trabajan en esos lugares es un sitio donde no tiene eco para poder determinar qué frecuencias están bien qué frecuencias están mal dónde unir la grabación en el siguiente video les explicaré cómo mezclar todos los temas que hemos unido desde cómo a la distancia donde se debe escuchar por qué es necesario los 3000 hertz todas las cosas que hemos ido durante todos los videos y vamos a ver cómo es que se hacen las grabaciones para que determinar cada instrumento o cada cantante dónde localizarlo entre los parlantes y cómo es que se hace y por qué nosotros podemos aprovechar esa idea y saber cómo colocar cada parlante y la importancia que va a haber en esos 3000 hertz que se los voy a ir repitiendo una y otra vez porque eso es la base para tener una buena imagen entre los dos parlantes entonces nos vemos en el siguiente video y vamos a ver cómo nos salen los videos siguientes muchas gracias chao chau